¿Qué significa soñar con piojos según la Biblia y en lo espiritual? Hola a todos y todas, bienvenidos a Suficado, tu web de los sueños. Recuerda suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube para ver todo nuestro contenido. Hoy aprenderemos qué significa soñar con piojos según la Biblia y en lo espiritual. Déjanos un comentario al final del video contándonos tu sueño. Un sueño con estos insectos en el ámbito espiritual es una advertencia contra las malas elecciones de estilo de vida. Puede que estés a punto de perder una cantidad importante de capital. La interpretación de qué significa soñar con piojos según la Biblia puede ser una señal para que trates de evitar correr riesgos o poner demasiado dinero en inversiones. Estos riesgos podrían provocar pérdidas inesperadas o arrepentimientos. Soñar con piojos significado bíblico. Si te enfrentas a tiempos difíciles, debes cuidar tu salud y desarrollar buenos hábitos de vida saludables. El significado bíblico de soñar con piojos no solo puede ser una señal de que debes empezar a comer mejor, sino que también deberás tomarte las cosas con más calma y sin estrés. Del mismo modo, una gran cantidad de estos insectos en tu sueño puede indicar una situación peligrosa inminente en la vida real. Aléjate de las energías negativas. Este sueño puede indicar que estás a punto de huir de alguien cercano por la última discusión que tuvisteis, pero la verdadera razón puede ser algo completamente diferente. Es probable que haya asuntos pendientes entre los dos, y la última vez solo fue la gota que colmó el vaso. Puede que estés realizando un viaje espiritual o emocional, y soñar con piojos según la Biblia sea un símbolo de curación. ¿Qué significa soñar con piojos en lo espiritual? Si eres empresario o estás pensando en montar una empresa soñar con piojos en lo espiritual, también puede ser un mensaje para que sigas trabajando en tu objetivo por qué vas a conseguirlo. Tendrás más oportunidades de triunfar a partir de ahora. Analiza todas y toma la mejor decisión para conseguir el éxito. Quizá quieras considerar la posibilidad de invertir en proyectos rentables o de iniciar un nuevo negocio. Sin embargo, debes pensarlo bien antes de invertir en algo porque una mala decisión también puede hacerte perder mucho dinero. Señal de despertar de tu espíritu. En algunos casos, cuando sueñas con ellos y son de color claro pueden ser una señal de despertar espiritual. Por ejemplo, si cuando sueñas con ellos hay alguien protegiéndote del que no consigues ver su cara, significa que tienes un ángel de la guarda que está cuidándote constantemente. Ese ángel puede ser alguien que ya no está con nosotros, pero que se ha propuesto la misión en el más allá de protegerte el mayor tiempo posible, pero también puede ser alguien de la vida real que te ayuda desinteresadamente a tus espaldas. Significado espiritual de soñar con piojos en otras religiones. Al igual que ocurre con soñar con piojos según la Biblia, casi todas las interpretaciones de los sueños son muy diferentes dependiendo del lugar del mundo donde nos encontremos y de la religión a la que sigan los ciudadanos. Los significados más destacados son. En el hinduismo, para los hindúes este sueño es una señal de preocupación por los problemas de salud. Además de ser un mal sueño, el significado espiritual de soñar con piojos también puede representar a alguien cercano que está a punto de fallecer. En el budismo, para los budistas no existen los animales ni los insectos malos y respetan toda la naturaleza. Es por ello que cuando tienen este sueño lo ven como algo sagrado y positivo al igual que cuando sueñan con cualquier otro ser vivo. Para los egipcios, en Egipto como hemos dicho anteriormente fue una de las plagas que arrasó el reino de Ramsés II y son unos parásitos mucho más temidos desde entonces. Soñar con piojos en lo espiritual para los egipcios era señal de muy mala suerte. Verlos caminando por el suelo es una señal de cambio. Ver estos parásitos caminando por el suelo, acercándose a ti o a alguien cercano en tus sueños, puede ser una indicación de que algo está a punto de cambiar en tu vida. Este cambio puede ser bueno o malo, pero debes considerar la situación con detenimiento e intentar no distraerte con otras cosas. También es conveniente analizar tus fracasos anteriores e intentar aprender de ellos y no volver a cometer errores en las mismas situaciones. El simbolismo detrás de soñar con piojos según la Biblia te ayudará a afrontar los cambios en tu vida mucho mejor. ¿Qué dice la Biblia sobre los piojos en los sueños? Estos parásitos en la Biblia están relacionados con la tercera de las diez plagas que Dios a través de Moisés mandó a Egipto para acabar con la esclavitud de los israelitas. Se habla de ellos en el capítulo 7 del Éxodo, del versículo 10 al 13, en el que en el 11 y 12 sólo hablan de la décima plaga, mientras que en el 10 se habla sobre todas las demás. Al ser considerados una señal de infestación, desde el inicio de la religión católica, las interpretaciones según la Biblia siempre han sido negativas y relacionadas con la muerte y la enfermedad. Experiencias más comunes entre los católicos Soñar con estos bichos en casi todas las religiones suele ser un mal presagio, pero en el catolicismo existe un especial temor a estos insectos. Según las experiencias de algunos soñadores, el significado bíblico de soñar con piojos es un indicador de que estás en una situación estresante y de que necesitas hacer un nuevo plan para evitar la ansiedad. Las interpretaciones también sugieren que debes disculparte o denunciar cualquier situación que te haga sentir incómodo. Tu sueño puede mostrarte que tienes problemas en el trabajo o en casa. Sea cual sea el motivo, debes evitar hacer cualquier cosa que te haga daño con estos insectos. Sueño con piojos espiritualmente de forma recurrente Al soñar con piojos según la Biblia de forma recurrente, puede significar que no hemos arreglado un problema, y se está haciendo cada vez más grande. Si en el sueño estás deshaciéndote de ellos, pero nunca consigues acabar con todos, es señal de que el problema está producido por alguien de tu alrededor, que está hablando mal de ti a tus espaldas. Estas malas palabras sobre tu persona, o sobre tu familia, están provocando que más personas estén empezando a hablar mal de ti. Debes acabar con esta situación cuanto antes, descubriendo quién es esa persona. Soñar con piojos según la Biblia nos puede ayudar en el futuro. Al ser una señal de advertencia, en la mayoría de las ocasiones lo que hace este sueño es advertirnos sobre algo malo que nos va a pasar, pero siempre con la intención de que nos demos cuenta, y lo evitemos. Los sueños son señales de nuestro subconsciente, y soñar con piojos según la Biblia puede representar que afrontemos los problemas de frente, para conseguir una mejor solución. Esconderse nunca traerá nada bueno, ya que lo más probable es que los problemas se hagan aún más grandes, por no arreglarlos a tiempo. Recuerda que puedes dejarnos un comentario compartiendo tus sueños con toda la comunidad. Si te ha gustado el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para no perderte nada.